Salmo 139, 23 al 24 En esta oración David invita a Dios para probar sus pensamientos y la atención se centra directamente en lo que está dentro de él. Él quiere que Dios mire dentro de él, de su persona interior, de modo que él sea asegurado de que Dios conoce lo que hay en su corazón. En el Salmo 26, 2 dice, Escudriñame, Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Cada hijo de Dios debe instar al Espíritu Santo para sondear las profundidades de su corazón, para ver si están permaneciendo en la palabra de Dios y haciendo su voluntad. Lo que a David le preocupa y él quiere que Dios busque es si hay en su camino perversidad. O Dios busca algo en mí que causa dolor. David quiere que Dios le muestre alguna forma ofensiva para que pueda ser corregida. La frase, guíame en el camino eterno, está hablando del camino de Dios o el camino de la justicia. Así que la petición es que Dios le ayude a caminar de una manera no ofensiva a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero el camino de Dios, como cristianos, debemos estar solicitando lo mismo que David pedía a Dios. Hay pensamientos pecaminosos, intenciones malas o deficiencias que le causan dolor al Señor. ¿Estoy haciendo daño a otros? Meditemos. ¿Estamos dispuestos a orar como lo hizo David? Necesitamos una oración humilde para pedir a Dios que nos muestre nuestras debilidades y nuestros pecados. Debido al orgullo, por lo general, queremos ocultar todas nuestras faltas y pecados. La mayoría de nosotros no quiere pensar en ello o trata con ellos. No quiere saber, no quiere hacerse problemas. No queremos que los demás vean nuestros defectos, ¿verdad? Y a menudo respondemos al vivir en la negación, aunque Dios lo sabe todo. La mayoría de las veces cuando alguien trae algo, nos ponemos a la defensiva y rechazamos tratar con la situación y admitir nuestro error. Se necesita humildad para orar como lo hizo David, ¿verdad? Porque cuando lo hacemos estamos invitando a Dios a corregir nuestros problemas para que podamos volver a tener comunión con Él. Porque el pecado nos separa de nuestro Padre Celestial. Por eso es importante imitar la oración del salmista. Tener ese corazón sencillo y humilde. Cuando humildemente admitimos y confesamos nuestros pecados a Dios es cuando crecemos en nuestra vida cristiana. Es solo cuando somos completamente honestos con Dios que Él nos ayuda con nuestros problemas y nos muestra cosas que muchas veces estamos demasiado ciegos para ver. Tenemos que darnos cuenta de que Dios ya conoce todos nuestros caminos, inclusive los caminos de perversidad y probablemente otras personas también lo conocen. Así que en lugar de vivir en la negación y estar siempre a la defensiva, tenemos que pedir ayuda a Dios. Como creyentes no debemos huir de Dios con nuestras luchas. Debemos correr a Dios por ayuda y una relación renovada en Él. Si tú, mi amiga, mi amigo, aún no confías en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, puedes hacerlo ahora mismo. Porque Dios nos ama y quiere que seamos salvos por su gracia y ser vivificados con Cristo. Porque es por su rica misericordia y su gracia que somos salvos, como lo dice Efesios 2, 4, 5. 2, 4, 5. Tenemos que ser conscientes de que Dios nos da a elegir y las consecuencias son nuestras. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27. Como el Señor le dijo a Jeremías, Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 7, 10. Yo te animo a que repitas esta oración porque tal vez tú quieres recibir a Cristo y no sabes cómo. Repite conmigo, mi amigo, mi amiga. Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Te pido perdón porque reconozco que soy pecador, pecadora. Y necesito que tú me salves de mis pecados. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Creo que es tu Hijo, Dios mismo, que tomó forma de hombre y pagó el precio que yo tenía que pagar. Lo pagó Él en la cruz. Yo me acojo a ese sacrificio tan grande que hizo Jesús para que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser una persona conforme a tu corazón. Gracias, Señor. No quiero volver atrás. Ayúdame. Que tu Espíritu Santo me sostenga. Que tu Espíritu Santo me guíe. Que me redargúe a todos los días de mi vida de pecado, de justicia, de juicio. Padre, ayúdame. Ayúdame a perseverar en tus caminos, a leer tu palabra, a meditar en ella, a estudiarla, a conocerte más, a agradar tu corazón. Ser una nueva persona, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que solo en ti hay salvación, amado Padre, en tu Hijo amado. Por eso me acojo a ese acto tan magnánimo, tan maravilloso, tan lleno de amor y misericordia que es el haber pagado por mis pecados en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdame. Con tu ayuda yo podré seguir adelante hasta que tú termines tu obra en mí, Señor. En Cristo Jesús te rindo mi vida a ti, confiando que también mi familia y mi casa, todos los de mi casa vendrán a tus pies también con mi testimonio. Te alabo, te adoro y te exalto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Querido amigo o amiga, si tú has hecho esta oración, déjame saberlo debajo del video y estaremos apoyándote en oración. Si tienes alguna petición de oración también puedes dejarlo ahí debajo. Te invito para que te suscribas también en Telegram. Estamos en Rambler, que es una plataforma igual a esta, así que visítenos y suscríbanse también ahí. En Rambler hay videos que aquí no subo. Así que los espero también allí. Gracias por los que ya están allí, que son más o menos 57, me parece. Damos gracias a Dios por ese número para que vaya creciendo cada día más. Sigamos orando unos por otros y no se olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Una vez más, gracias a todos los que siempre me están dejando comentarios por sus palabras, por sus oraciones, por su apoyo. A Nina Vega, a María Luz Hernández, a Josefa Vargas, a todas, a todas, a todas. Yo no quiero, la verdad es que no hubiera dicho los nombres porque son bastantes y voy a tomarme en esta semana un día para, la semana que viene, para poder tener un tiempo de saludos. Que Dios les bendiga. Con esta servidora será hasta la próxima semana. Bendiciones.